Y seguimos en Gym Factory, nos encontramos en el stand de Fitec y estoy con Andrea, que es representante aquí del stand de la marca. ¿Qué estamos viendo en este stand? Vemos que tienen pesas, máquinas, pero bueno, tú me contarás mejor. Sí, hola, buenas tardes. Entonces, Fitec es una marca portuguesa, nosotros somos portugueses, ya estamos en el mercado algunos años. En este momento tenemos dos líneas muy interesantes de musculación que estamos presentando aquí en la feria. Tenemos también nuestra bicicleta de spinning, que es este modelo, es nuestro topo de gama, que está en los centros más importantes en este momento de Portugal y, por ejemplo, de Inglaterra, donde tenemos un distribuidor muy, ya es de los más antiguos. Tenemos también nuestro cardio, el clásico, que ya lo vendemos desde el inicio debido a su calidad y también sus líneas muy retas, pero muy guapas, muy bonitas, se quedan muy bien en los gimnasios y principalmente estamos con nuestra jaula de CrossFit, de entrenamiento funcional y principalmente nuestra máquina de boxeo, la estamos presentando, esta sí, por la primera vez. Sí, es la original, que estamos ahora mismo empezando con la distribución para Portugal-España, es hecha en Portugal y estamos entonces presentando aquí para empezar a partir de ahora con la distribución exclusiva para todos los centros, gimnasios. Muy bien, y veo que además es como muy completa porque tiene como diferentes cosas, las podemos ver de cerca, ¿sí? Sí. Hemos estado haciendo algunas demostraciones con los campeones en Portugal, que han sido su idea de desarrollar la máquina, es muy completa, se vende completamente como está, se puede utilizar no solamente en centros especializados en boxeo, pero si no en algunos gimnasios, en los gimnasios en general, que se puede poner en la parte de pesas, en la parte de palanca, porque toda la gente con unas guantes puede llegar, entrenar un poquito y entonces está siendo un éxito hasta ahora. Te quería preguntar, ¿qué tal la aceptación, bueno, del mercado español? Muy bien, hasta ahora tenemos mucha gente, hemos hecho ya algunas, unas 4 o 5 demostraciones con los campeones y, bueno, mucha gente se acerca aquí para ver, para hacer fotos, hacer vídeos, lo están compartiendo también y estamos bastante satisfechos hasta ahora. Genial, pues muchísimas gracias y enhorabuena, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias.